Hoy se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México la nueva ley ambiental de esta ciudad. Una ley muy importante, una ley de avanzada y moderna que les invito a conocer. Quiero invitarles a que lean una tarjeta que hemos elaborado donde aclaramos algunos puntos que han generado confusión entre algunos grupos de la sociedad. Quiero decirles que esta ley moderna y de avanzada que hemos diseñado, trabajado para la Ciudad de México es parte de esta innovación, de esta creación que ha llevado a la Ciudad de México a ser reconocida como una de las ciudades de vanguardia en los temas ambientales a nivel mundial. Una ciudad que ha logrado recuperar un alto porcentaje de biodiversidad, que ha permitido recuperar, restaurar muchos de sus ecosistemas y que se abre las puertas a una condición de futuro sustentable. Algunos de los puntos que quiero precisar y que han circulado en algunas redes que son información imprecisa o errónea, tienen que ver, por ejemplo, con los derechos a participar de quienes vivimos en esta ciudad. Nada más fuera de la realidad de este compromiso que establecimos en nuestra ciudad y en esta ley, sabiendo que somos firmantes de los acuerdos de Escazú, que lo que busca es justamente propiciar la participación ciudadana a través de distintos mecanismos. Y así está establecido en esta ley ambiental. Otro de los puntos que también han generado inquietud entre algunas personas está asociado a ciertos permisos de aprovechamiento que se pueden dar en las áreas naturales protegidas o en las áreas de valor ambiental o en muchos otros espacios de la Ciudad de México. Los permisos de aprovechamiento temporal existen desde hace décadas en el gobierno de la Ciudad de México y son parte de los instrumentos que permiten que en estos sitios se ofrezcan servicios recreativos para que la gente pueda disfrutar de estos espacios o que ofrezcan algún tipo de producto que se consume en el mismo sitio. Con estos permisos, la ciudad recibe una contraprestación que es invertida para el mantenimiento de estos espacios con naturaleza, por ejemplo. Estas actividades con permisos temporales de aprovechamiento en las distintas áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, además de que están siempre circunscritas a ciertos lugares y bajo ciertos lineamientos específicos, siempre tienen que someterse a los programas de manejo establecidos y diseñados para estas áreas de conservación de la ciudad. Otro de los puntos de preocupación muy importantes de aclarar es que en esta ley no se limita a la reducción del suelo de conservación. Como saben, el suelo de conservación en la Ciudad de México es más de la mitad del territorio de nuestra ciudad. 59% del suelo de la ciudad corresponde con este suelo de conservación. Y es tan importante que desde la Constitución el doctor Batres pidió hacer una modificación para eliminar el concepto de suelo rural y dejar la anterior definición de solamente suelo de conservación y suelo urbano. Porque el suelo de conservación no solamente tenemos que defenderlo y mejorarlo y preservarlo como está, tenemos incluso que aumentar estos servicios ecosistémicos que brinda al resto de la Ciudad de México. Así la importancia que se le da también en esta ley, que se ciña además a los lineamientos que vienen de la propia Constitución de la Ciudad de México. Otra de las inquietudes y de la información errónea que ha circulado entre algunos de los grupos es que en esta ley se permiten abiertamente los derribos de arbolado. Nada más equivocado del propósito de esta ley. Es precisamente esta secretaría quien establece una lógica completamente distinta asociada a la forma de trabajar con el arbolado. Y solamente se establece que los árboles podrán ser sustituidos cuando se encuentre en riesgo la vida de las personas o la infraestructura donde viven las personas. O bien se encuentren muertos o en franca declinación y que eso genera malas condiciones para los ecosistemas. Un punto final alrededor de estas preocupaciones que están circulando bajo una información confusa o errónea. Tiene que ver con la excepción de evaluaciones de impacto ambiental de ciertas actividades en las áreas naturales protegidas, en el suelo de conservación o en las áreas de valor ambiental. En realidad, esta excepción solamente aplica para aquellas acciones de saneamiento y de mejora ambiental de estos espacios. Justamente, la Ciudad de México, varios de los trabajos que hizo en sitios de suelo de conservación, de áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental, lo que hicieron fue mejorar las condiciones ambientales. Esto ocurrió en prácticamente todas las áreas de valor ambiental que tiene la Ciudad de México decretadas. La ley ambiental, insisto, esta nueva ley ambiental es una ley de vanguardia, es una ley que cuida, que protege los derechos ambientales, tanto de las personas que vivimos en la Ciudad de México como de las otras formas de vida y de los ecosistemas en su conjunto. Una ley que hará que estos logros que hemos acumulado a lo largo de estos años y que mejoran las condiciones ambientales de la Ciudad de México sean cada vez mejor y permitan que sigamos abriéndole las puertas a la naturaleza y a un futuro sustentable. Esta nueva ley, una ley de vanguardia, se suma al conjunto de mejoras que hemos logrado en la Ciudad de México y que han permitido que a nuestra ciudad se le reconozca por los avances ambientales que ha tenido tan importantes. Avances que hacen que la Ciudad de México se convierta en un ejemplo para el mundo por la capacidad de transformación positiva que ha tenido. Avances que nos abren la puerta a un futuro mejor, a un futuro sustentable.